El encuentro se realizó en la Casa de Transición del Virtual Presidente Electo. Barra foto. Especial el propósito de la vista es revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del ticán cordial y exitosa la reunión entre canciller canadiense y AMLO, Ebrard en conferencia de prensa al término del encuentro entre la canciller de Canadá, Tristia Freeland, con López Obrador, el próximo secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrard explicó que en el rubro comercial destacó las coincidencias en los objetivos de la renegociación del ticán, mientras que en el ámbito de desarrollo se planteó la posibilidad que Canadá puede participar en el desarrollo de proyectos como el tren para la zona maya o el desarrollo del Itzmo de Tehuantepec. Reunión con AMLO fue buena. Freeland a su salida de la Casa de Transición del Virtual Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Tristia Freeland, manifestó que las reuniones en México fueron muy buenas. Ha sido un honor estar aquí con el presidente electo, tuvimos muy buenas reuniones, siempre un placer estar aquí con los amigos mexicanos, dijo. Gabriela Jiménez Delegación Canadiense deja Casa de Transición de López Obrador La Delegación de Funcionarios del Gobierno de Canadá, que encabeza la ministra de Asuntos Exteriores, Tristia Freeland. Salió de la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial de México, luego de un encuentro privado que duró casi dos horas. La ministra Freeland y su comitiva se reunieron con López Obrador, Marcelo Ebrard, propuesto como próximo canciller, la futura titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, los futuros secretarios de Economía, Graciela Márquez, y de Hacienda, Carlos Urzúa. Así como quien será jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y el jefe negociador para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte del equipo de Transición, Jesús Seade. El convoy enfiló por la calle Chihuahua rumbo a Insurgentes y de ahí con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para abordar un vuelo comercial de regreso a Toronto, Canadá. Notimex Peña Nieto refrenda su compromiso con Chrystia Freeland de trabajar en el TICAN Carlos Lara al sostener un encuentro privado con la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. El presidente Enrique Peña Nieto refrendó su compromiso de continuar trabajando por una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, de manera constructiva e integral. En la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto reconoció el interés de la ministra Freeland por mantener y promover un diálogo de alto nivel en temas de interés común hasta el último día de su gobierno. Ministra canadiense llega a oficinas de AMLO la comitiva de alto nivel del gobierno de Canadá encabezada por Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de esa nación, llegó a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, para un encuentro con el equipo de CUP para diversos cargos en la próxima administración en el gobierno de México. Foto Alejandra Aguilar una vez que concluye el encuentro con López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, la ministra de Asuntos Exteriores y sus acompañantes saldrán rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, para abordar un vuelo comercial de regreso a Toronto, Canadá. El ex López Obrador llega a sus oficinas Gabriela Jiménez Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, llegó alrededor de las 11.30 de esta mañana a su casa de transición donde se reunirá con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland. La reunión iniciará a las 13 horas y terminará a las 15, acto seguido, realizarán una conferencia con los medios. Minutos después, arribaron el equipo de transición económico y de gobierno, integrado por Marcelo Ebrard, Carlos Urzúa, Jesús Seade, Olga Sánchez Cordero y Graciela Márquez Colín. Además, del encuentro con la canciller canadiense, se llevarán a cabo mesas con los altos funcionarios que acompañan a Freeland, en las que también estará presente el equipo de transición del tabasqueño. Por parte de Canadá asistirán el secretario de Finanzas, William Francis Morneau, el secretario de Diversificación de Comercio Internacional, Minister Carr, el embajador de Canadá en México, Pierre Alarié, director de las Relaciones Canadá. Chrystia Freeland se reúne con Peña Nieto Carlos Lara, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá. Chrystia Freeland se reúne con el presidente Enrique Peña Nieto en el marco de una gira de trabajo en el país. Entre los temas que se abordarán destacan la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como otros temas bilaterales de la agenda. Peña Freeland se reunieron aproximadamente una hora en el despacho del presidente. La ministra canadiense llegó a las 11.40 de la mañana a bordo de vehículos oficiales de la Embajada de Canadá en México y con un discreto operativo de seguridad. Chrystia Freeland se dirige a Los Pinos la delegación de altos funcionarios de Canadá, encabezados por la ministra de Asuntos Exteriores de ese país. Chrystia Freeland salió de la Cancillería Mexicana, en Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México, a las 11.25 horas, para dirigirse a la residencia oficial de Los Pinos, donde tendrá un encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El convoy de la comitiva canadiense recorre calles del centro histórico de la Ciudad de México como las avenidas Valderas y Morelos, y paseo de la reforma rumbo a Los Pinos. Notimex la esencia del ticán estrilateral, afirma Guajardo por su parte el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que existe una posibilidad de encontrar una pista de aterrizaje segura en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ticán. Informó que mañana viajará a Washington para iniciar una conversación bilateral con México y Washington. La esencia de este acuerdo, del ticán, es trilateral y seguirá siendo trilateral, reiteró no es la última visita que haré en el año. Tristia Freeland, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Tristia Freeland, se dijo contenta por su visita de este día a México, y afirmó que no será la última visita que haga. Queremos seguir trabajando con las delegaciones de México para estrechar la relación, dijo. Afirmó que México, Estados Unidos y Canadá trabajarán por sus pueblos. Creemos en Norteamérica como una oportunidad, Videgaray después de casi una hora. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, el de Economía, Ildefonso Guajardo y la ministra de Asuntos Exteriores, Tristia Freeland, ofrecen una conferencia de prensa. Videgaray reiteró la buena relación que mantiene México con Canadá. El canciller Videgaray comentó que no es una nueva retórica del gobierno de EO ante las constantes amenazas. Responderemos con seriedad y lógica constructiva para una seria negociación, dijo. Con información de Berta Becerra resguardan oficinas de López Obrador por visita de canciller canadiense a la calle de Chihuahua, en el número 216, en la colonia Roma, fue cerrada y resguardada con vigilancia policial. Ante la visita que realizará la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Tristia Freeland, a las oficinas del ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, prevista para las 13 horas. En el cruce de esta calle con las avenidas Insurgentes y Monterrey fueron instaladas vallas metálicas que impiden el tránsito vehicular en el señalado tramo de la vialidad, en tanto que el flujo de automóviles en las citadas avenidas transcurre sin afectaciones. Elementos de la policía capitalina fueron desplegados en este lugar para controlar el acceso de los vehículos en los que arribarán los funcionarios canadienses, así como del propio López Obrador y el equipo de trabajo que lo acompañará en el encuentro. Notimex ministra canadiense se reúne primero con Luis Videgaray. La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Tristia Freeland, llegó a la seta de la Cancillería Mexicana, sobre Avenida Juárez, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a las 9 horas, para reunirse con el canciller, Luis Videgaray, y con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Tras recorrer calles de la colonia Polanco, donde se suspendió la comitiva canadiense, y transitar sobre paseo de la reforma, arribó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde la recibió el canciller Luis Videgaray Caso. El encuentro tiene el propósito de revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores, FRE. Freeland y los secretarios mexicanos, Videgaray Caso y Guajardo Villarreal, se prevé que ofrecerán una conferencia de prensa a las 10.15 horas, en el Salón José María Morelos, del edificio de la REE. Notimex, ministro de Canadá, se reunirá con Peña Nieto Yán López y a Freeland, está acompañada por los ministros de Finanzas, William Morneau, de Diversificación del Comercio Internacional, Jim Carr, así como por el coordinador de la relación Canadá-Estados Unidos de la oficina de primer ministro, Brian Clough, y el asesor de Asuntos Internacionales y Defensa, John Aniafor. Durante su estadía en México se reunirán con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, así como con los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Economía, yldefonso Guajardo Villarreal. La ministra Freeland y su comitiva también se reunirá con el ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, y su equipo de trabajo. Se prevé que el encuentro sea a las 13 horas en la Casa de Transición del Virtual Presidente, se trata de la única actividad agrandada para este miércoles. Notimex, el propósito de la vista es revisar y dar seguimiento a los principales temas de la relación bilateral, así como al proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que CAN, Christia Freeland llega a la CDMX en vuelo comercial la Delegación de Altos Funcionarios de Canadá, encabezada por la ministra de Asuntos Exteriores. Christia Freeland llegó a México minutos antes de la medianoche del martes al aeropuerto internacional de la Ciudad de México procedente de Toronto. A su llegada en la Terminal 1 en un vuelo comercial, la delegación canadiense fue recibida por una comitiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, FRE, y fue trasladada en un convoy hasta el lugar donde se hospedó de cara la visita de trabajo que llevará a cabo este miércoles. Notimex ministros canadienses alista en reunión de trabajo con AMLO la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Christia Freeland, realizará una gira de trabajo a la Ciudad de México, en donde se reunirá con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y el presidente Enrique Peña Nieto. Más noticias Más noticias Más noticias Más noticias